¿Qué es Snellbit? Snellbit es un multivitamínico dirigido a la nutrición y buen funcionamiento del ojo. Este ayuda a la protección y prevención de padecimientos degenerativos y daños provocados en la retina. Snellbit tiene propiedades y alto efecto antioxidante a nivel de la retina. Por esta razón es considerado un antioxidante ocular. Es libre de carbohidratos y de sodio con un aporte energético de 3 y 33 KCl. Sus componentes destacados son luteína y ceaxantina, pigmentos antioxidantes que se encuentran en alimentos verdes como lechuga, brócoli, espinacas, etc. Estos ayudan a mejorar la visión y así obtener una vista más aguda. Es un producto de fácil administración y recomendado por la mayoría de los oftalmólogos. ¿Para qué sirve Snellbit? ¿Y sus beneficios? Existen padecimientos que afectan al ojo y dañan la visión como la degeneración macular. Esto puede ocurrir por un agente específico o por el envejecimiento. Snellbit fue creado con la finalidad de prevenir estas afecciones y mejorar tu visión. Snellbit no regenera las estructuras de tu globo ocular pero, de padecer alguna afección degenerativa si retardará el proceso. Es rico en vitaminas y minerales, posee santófilas y carotenoides como luteína al 5% y ceaxantina al 15%. Estos son de origen netamente natural y actúan directamente en la retina, centro visual, así brinda protección ante procesos oxidantes. No podemos olvidar que por su carga energética y de nutrientes es también un suplemento vitamínico. Este repone las deficiencias en la dieta de aquellos con malos hábitos alimenticios y una ingesta baja en antioxidantes. Consejos de uso Consulta a tu médico oftalmólogo, es el indicado para la valoración de tu ojo. No te automediques, consulta con el oftalmólogo si Snellbit es el multivitamínico adecuado para ti. Verifica que no seas sensible o alérgico a los compuestos de la fórmula. Consume Snellbit bajo la indicación e instrucciones de tu médico No excedas la dosis indicada Puedes ingerir las cápsulas bien sea con líquidos o con alimentos sólidos Evita el combinar Snellbit con otros suplementos vitamínicos Preferiblemente de consumo único de acuerdo a tus requerimientos De presentar reacciones como vómitos, mareos, náuseas o diarrea suspende y consulta de inmediato con tu médico Snellbit Cápsulas Snellbit cuenta con una presentación única Frascos con contenido de 90 cápsulas y su vía de administración es oral Laboratorios Green como fabricantes recomiendan el consumo de 1 a 2 cápsulas día Esto cubre los requerimientos necesarios en vitaminas, minerales y oligoelementos que tu cuerpo y en especial tu ojo necesita El precio promedio es de 538 a 550 pesos mexicanos Instrucciones de uso paso a paso Pregunta a tu oftalmólogo si Snellbit es el multivitamínico adecuado para ti Realiza una buena y adecuada higiene en tus manos con agua y jabón antes de tomar Snellbit Consume este suplemento con líquidos o alimentos Esto para complementar el requerimiento de tu dieta No lo ingieras si no has consumido ningún tipo de alimentos Es probable que produzcan áuseas o vómitos De presentar alguna reacción secundaria consulta de inmediato con tu médico Advertencias y cuidados Generales, no consumir si existe padecimiento de hipervitaminosis ya sea de vitamina A o C y niveles altos de hemoglobina El consumo excesivo de multivitamínicos puede ocasionar reacciones secundarias o intoxicaciones Por lo tanto no consumas más de la dosis indicada Consulta al oftalmólogo antes de consumir Almacenaje, mantener fuera del alcance de los niños en un lugar seco, limpio y a una temperatura menor de 30 grados Alergia, hipersensibilidad a los componentes de la fórmula Interacciones medicamentosas Se recomienda al ingerir Snellbit que este sea de consumo único sin otro multivitamínico Esto evita que otros medicamentos impidan la absorción de Snellbit o causar un hipervitaminosis por exceso de vitaminas De lo contrario se deben establecer horarios con lapso de tiempo de 2 a 3 horas entre cada medicamento